El exministro de Industria, José Manuel Soria, ha sido propuesto por el Ministerio de Economía como director ejecutivo del Banco Mundial. Soria, que renunció, recordamos, a su cargo después de que su nombre aparecía en los papeles de Panamá, optará el sillón que España combate con siete países hispanoamericanos. La medida ha levantado la polémica también entre las filas del Partido Popular. La vicepresidenta popular de la Junta de Castilla y León ha dicho que siente vergüenza ajena. PSOE y Unidos Podemos pedirán la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guildos.